Quien tiene toda la experiencia de cómo arranca una agenda de un proceso de paz es Sergio Jaramillo. Él la logró con las FARC. Así estas, parte de estas, luego hayan incumplido. Doctor Jaramillo, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, Julio. Doctor Jaramillo, en esta primera parte del proceso, en donde celebramos con un acto muy pomposo, que ya hay una agenda y unos temas, ¿usted cree que hay equilibrio entre lo que reciben los señores del ELN y lo que recibe el país? Luis, déjeme decirle primero que en todos estos meses que lleva el gobierno Petro, yo no he querido hablar sobre el tema de paz, cuando hablé con ustedes y con Caracol muy al comienzo del gobierno para alertar sobre las equivocaciones que yo veía en el proyecto del senador Cepeda. Pero ahora mirando la agenda ya estamos pasando al mundo real, a las cosas en concreto, y la verdad yo no veo ese equilibrio y veo más bien unos problemas muy graves. Veo cuatro problemas que se los resumo con estos titulares brevemente. Primero, me parece que hay un problema muy serio con los tiempos y con la evidencia de voluntad de cerrar el conflicto por parte del ELN. Uno no ve esa decisión en la agenda. Una agenda es como una radiografía que usted le puede llevar a un médico y le puede decir, oiga, eso tiene cara a que va a salir bien o mal. Si usted mire la agenda del 2012, las FARC se habían bajado de la agenda del Caguán de 12 puntos en miles de sus puntos a cinco puntos concretos manejables, a un punto sobre su desarme, a una secuencia, y eso no está ahí hoy. Es cierto que el gobierno Petro heredó una agenda general, ambigua, pero estas ambigüedades que había en la agenda, a mí parece que se resolvieron todas, que es su pregunta a favor del ELN. Usted encuentra ahora cosas como que van ahora a identificar las causas de los problemas fundamentales del país y proponer iniciativas. Y me dice, oiga, ¿eso cuánto va a durar exactamente? ¿Cuánto tiempo se van a gastar haciendo eso? Y aquí quiero recordarle a su audiencia que con el ELN se lleva hablando muchísimo tiempo. No es cierto lo que dicen los defensores de la paz total, que es que antes se hacían procesos secuenciales, pero que ahora es con todos. El gobierno Santos habló con el ELN prácticamente todo el tiempo. Yo fui con Enrique Santos en marzo del 2013 a hablar con Antonio García. Para septiembre ya estaba Frank Pearl hablando con el ELN formalmente. Y habló casi cinco años. El gobierno Santos con el ELN, casi cinco años. En esos cinco años lo único que sacaron fue una agenda y nada más. Entonces lo primero acá es que hay un problema con los tiempos, que uno no ve que eso va a tener fin. Y por el contrario, con el ELN armado, discutiendo todos los problemas del país. Y eso me lleva a un segundo punto rápidamente, que es un problema, francamente, de legitimidad. Dice, ¿dónde está justamente, como acaba de decir usted, dónde está el equilibrio? Es una pregunta que tenga una respuesta fácil. ¿Cuál es una agenda adecuada con una guerrilla? En el caso de Farnes pareció que la agenda era una agenda responsable, que tenía que ver con cerrar el conflicto, con evitar que reviviera. Si se hubiera implementado el acuerdo, no estaríamos donde estamos. Pero definitivamente no. Lo que acaba de mencionar su periodista, que vamos a examinar el modelo económico y el régimen político, que es exactamente lo que pasó en el Caguán, que a mí me parece que es sencillamente antidemocrático. O sea, la negociación tiene que empezar en todos los colombianos, no solamente en sus propias convicciones. Tercer punto rápidamente. Creo que hay un problema de incentivos. El punto 525 dice que el gobierno no va a usar la fuerza para presionar la mesa. Eso es exactamente lo contrario de la doctrina, digamos, Santos, por darle algún nombre, que era que uno sigue combatiendo, uno sigue persiguiendo, uno sigue capturando, mientras está negociando. Ahora deja al ELN, francamente, en el paradiso, porque no van a estar perseguidos. El ELN hace mucho tiempo, hace 20 años, toma un giro estratégico. Su estrategia principal no es la toma del poder por las armas, sino es trabajar con las masas para unas transformaciones en su lenguaje, usar las armas para presionarlas. Entonces, pues, el ELN va a tener todo el campo abierto para hacer lo que hace, para consolidarse, y yo creo que eso no va a funcionar. Y, por último, lo que creo que es lo más complicado, hay un problema en la secuencia. Si usted mira el acuerdo de La Habana, por qué funcionó, una buena parte de la explicación es porque en el acuerdo marco, el acuerdo general del 2012, ya estaba amarrada la secuencia, que decía que la implementación era simultánea a todos los puntos, que incluía el desarme y que eso comenzaba con la firma del acuerdo. Y por eso las FARC terminan desarmándose tan rápido. En ocho meses se desarman las FARC. Ahora, ¿qué es lo que vemos en esta nueva agenda? Que entra este concepto, a mi juicio, muy equivocado, de acuerdos parciales que se implementan inmediatamente. Entonces, el gobierno con el ELN van mirando la realidad del país y tomando decisiones. Entonces, el gobierno se compromete a implementar eso inmediatamente sin que el ELN tenga que hacer absolutamente nada. Luego tiene un cese que, en la agenda anterior, por lo menos hablaba de un cese para la terminación. Ahora es un cese hacia la generación de condiciones, un lenguaje absolutamente ambiguo, que no parece que fuera un cese definitivo de terminación. Y, por último, y con eso termino, en el acuerdo de armas, que antes, por lo menos, decía que ese acuerdo era para poner fin al conflicto, ahora dice que va a ser en sincronía con la estrategia para superar la violencia y el armamentismo, una cantidad de cosas que indican que no se van a desarmar. Entonces, estamos simplemente ante una especie de paz armada que viola, y es lo que más me preocupa de todo, viola el principio sagrado de la Habana, que era vamos a terminar, vamos a romper el vínculo entre política y armas, no más política y armas, vamos a tener un cierre, una línea en la arena, de aquí en adelante pasan las políticas, se les crean las condiciones, pero no más con armas. Y luego del acuerdo y del triunfo de Petro, pues uno pensaría con más razón. La violencia política en Colombia no tiene ninguna razón de ser. De acá estamos viendo es lo contrario, es yo voy a discutir con usted eternamente todas las formas del país, y usted, mientras tanto, sigue armado. Pero, doctor Jaramillo, esto es un desastre. Es decir, ¿todo para ellos, nada para el país? Pues, a mí no me produce ninguna alegría decir esto, porque yo he dedicado toda mi vida al proceso de paz, es francamente lo único que me interesa. Seguiré trabajando por él toda mi vida, pero esto es como, esto parece, estaba pensando yo ayer, esto me recordaba como el, como el, el Alemania-Brasil del Mundial del 14, del 7-1, o sea, le metieron todos los goles. No, oiga, pero, pero, ¿cómo así? ¿Cómo así que acuerdan todas estas cosas? Y el Ede no se compromete absolutamente nada, sino al contrario. Vuelve las, las pocas cosas que lo amarraban mucho más ambiguas, mucho más generales, y deja todas las puertas, digamos, abiertas para una negociación sin fin. Doctor Jaramillo, quiero preguntarle sobre uno de los compromisos que adquiere el gobierno colombiano y tiene que ver con la erradicación de toda forma de paramilitarismo para que no se repita. Eso, pues, como condición para avanzar en lo que tiene que ver con el desarme del ELN. Usted, ¿cómo evalúa esa condición? ¿Quién determina cuándo se erradica definitivamente el paramilitarismo? Pues, exactamente, Lucas. La gente anterior que negoció Frank Pearl tenía una frase donde decía que se iba a evaluar las nuevas formas del paramilitarismo, una cosa por el estilo, pero ahora hay un compromiso concreto con erradicar una cosa que se llama el paramilitarismo. Entonces, primero tiene que decidir qué quiere decir el paramilitarismo en Colombia, eso existe, quiénes son y qué quiere decir que lo erradica. Entonces, exactamente con ese tipo de movidas en el acuerdo, el ELN está poniendo todos los seguros para que cuando llegue el momento digan, no, yo no me voy a desarmar porque es que resulta que usted no ha erradicado el paramilitarismo y a mi juicio eso quiere decir esto o lo otro. ¿Y quién va a decir eso? ¿Qué quiere decir si ni siquiera hay un consenso sobre qué puede querer decir paramilitarismo hoy en Colombia? Y así sucesivamente. Entonces, digamos que uno no ve ningún compromiso, ninguna voluntad es cerrar el conflicto por parte del ELN. Doctor Jaramillo, hay un punto sobre el cual usted ya habló pero quiero que nos detengamos ahí porque me parece que es una puerta bastante amplia la que abre. Dice el acuerdo examinar desde una perspectiva democrática el modelo económico el régimen político y las doctrinas que impiden la unidad y la reconciliación nacional. Cuando se habla de examinar desde una perspectiva democrática el modelo económico y el régimen político ¿no estamos hablando de una constituyente? Pues eso eso puede ser una interpretación pero yo repito aquí hay un tema digamos sustantivo y hay un tema procedimental. El sustantivo es obvio ¿cómo se le ocurre que estamos aquí con el ELN a decidir cuál debe ser el modelo económico político del país? Pero yo le añado el procedimental y esa discusión es exactamente cuánto tiempo va a durar y cuándo se acaba. ¿Cómo es un acuerdo sobre ese punto? Y ese es el problema gravísimo que tiene esta agenda. Es imposible imaginar sin qué consiste un acuerdo que cierre todas estas cosas que han acordado. Son todas puertas abiertas a unos caminos sin fin que van a tener el país y al gobierno Petro en esta discusión que le va a tomar una cantidad de energía mientras tiene una agenda social apremiante como bien lo sabe que es la que debería tener a mi juicio toda la atención. Pero señor Aramillo yo quiero tratar de ser un poquito más optimista porque pues usted estuvo detrás del proceso con las FARC y pues eso duró seis años y al final iban y venían iban y venían y seguramente se estaban tratando de acordar todos estos puntos seguramente en algún momento las FARC tampoco quería hacer un desarme seguramente también les pidieron a ustedes en la mesa revisar el modelo político económico y todo eso se va negociando es decir acá hay una agenda que evidentemente pues tiene unos vacíos y tiene unas preocupaciones pero la realidad es que al ELN hoy en día le conviene y ellos saben que tienen que llegar a la paz que no tienen mañana que es decir que esta es su oportunidad de pronto no estamos cayendo en criticar demasiado un proceso que es muy complejo y que las partes están tratando de sacar adelante y más bien podría llegar a darse de verdad la paz en Colombia si esto se aprovecha bien es decir no estamos también siendo muy fuertes entendiendo que ustedes también se demoraron seis años pues mire primero ya le dije que con el ELN el gobierno de Santos habló prácticamente cinco años o sea esto no está comenzando ahora eso ya ocurrió y no hubo ningún resultado aparte de una primera agenda segundo yo personalmente pienso que justamente un gobierno de izquierda tendría todas las cartas en la mano para decirle al ELN señores del ELN no más ustedes realmente son un obstáculo por no decir una vaca muerta en el camino de las transformaciones sociales esto no se puede hacer con las armas hablemos hagamos un acuerdo acá rápido para mover la agenda social que es realmente lo que le interesa al gobierno y ahí hay una oportunidad pero eso no es lo que refleja esta agenda eso no es lo que refleja esta agenda sino todo lo contrario una cosa como acabo de decir abierta donde se revisan todos los temas del país donde no hay ninguna cosa que uno pueda decir este sería el acuerdo concreto que sale de eso que acuerdo concreto puede salir una evaluación del modelo económico y el régimen político del país por ejemplo entonces es una cosa sin fin una cosa sin fin donde el gobierno queda amarrado sin ninguna garantía del lado del ELN de que realmente esto va a terminar en su desarme y en un ejercicio de construcción conjunta de la paz que es lo que esperamos todos los colombianos Sí, quiero preguntarle por un tema que ha sido polémico y es el tema con la Fiscalía General de la Nación las órdenes de captura que se levantan y no se levantan y la potestad del presidente ¿cómo se debe manejar este tema de cara a las víctimas que son las principales interesadas en estas órdenes de captura? Mire, lo que nosotros hicimos fue primero poner todo el orden posible en el marco jurídico de cómo se debía desarrollar esto con un decreto que fue el que copiaron mal copiado hace unos meses el 18-20 del 2012 que dice que se le pide al fiscal esto fue una construcción que se hizo en el gobierno de Santos se le pide al fiscal que no ejecute las órdenes de captura una vez iniciado un proceso de paz una vez iniciado entonces ¿qué decíamos nosotros en ese momento? decíamos mire a las FARC no les vamos a levantar las órdenes de captura no vamos a cambiar absolutamente nada hasta tanto no estemos seguros de su voluntad de paz y para nosotros la prueba de esa voluntad de paz es que se firme una agenda un acuerdo con un propósito concreto que es el fin del conflicto con una agenda concreta que son estos cinco puntos y con claridad de que aquí vamos a discutir y que va a haber un desarme como parte de este proceso sobre esa base es que el gobierno Santos luego cuando se abre al público la fase pública en septiembre del 2002 del 2002 el proceso levanta las órdenes de captura no antes no de entrada sin saber si hay voluntad de paz o no yo creo que no es una buena idea andar levantando órdenes de captura sin antes saber si hay una voluntad real de paz doctor jaramillo bueno el panorama que usted nos pinta es bastante oscuro y según usted pues los cimientos de este proceso de paz ya están mal hechos en ese entendido para usted sería mejor entonces no firmar un acuerdo que firmarlo pues ese acuerdo ya está firmado digamos yo estoy a favor de que se negocie con el ELN por supuesto pero yo creo que hay que acotar mucho más esa agenda yo creo que esa agenda como está no va a producir un acuerdo no va a haber ningún fin de pero acotarlo como doctor jaramillo porque como usted lo dice la agenda ya está firmada y el ELN no se va a echar para atrás y no va a acotar ninguno de los terrenos en los que ya ganó entonces ¿qué se puede hacer de aquí en adelante? Le respondo de otra forma mire yo yo siempre he creído que el proceso de paz con el ELN no puede consistir simplemente en una negociación en la mesa con el ELN toca hacer una serie de cosas al tiempo por fuera de la mesa y hay que hacer por lo menos dos una es realmente tomarse en serio el tema de la construcción de paz en los territorios hay todavía una herramienta extraordinaria que son los PDE los programas de desarrollo con enfoque territorial en los que le recuerdo a todos participaron 250 mil personas colombianos y colombianas en su construcción y están toda la gente ávida las comunidades están ávidas de que eso ocurra y no está pasando nada todo eso está congelado en este momento entonces uno comienza a tomarse en serio el tema de la construcción de paz de los PDE vuelve a conectar con las comunidades que sería una estrategia obvia para este gobierno que se llama así mismo un gobierno popular eso empieza a cambiar las condiciones en el terreno y pone al ELN a pensar si es mejor quedarse negociando eternamente o más bien realmente meterse en estos procesos de construcción de paz desarmado por supuesto y lo otro que hay que hacer es ver cómo se va a manejar el tema del ELN en Venezuela porque ese tema siempre ha sido muy difícil pero hoy en día es mucho más difícil porque su presencia en Venezuela es mucho más amplia va mucho más allá de lo que tenía las FARC en su momento que era una retaguardia el ELN está en el arco minero está manejando negocios de oro en fin es una cosa muy complicada y sin un compromiso de Venezuela claro de que va a empujar al ELN como lo hizo Hugo Chávez con las FARC hacia el final yo creo que eso tampoco va a funcionar ¿a usted no le parece llamativo que dentro del punto 2 hablen de tratamiento de la situación jurídica de los sindicados y condenados en desarrollo de la movilización y la protesta social? porque pues uno no ubicaría la protesta social con el ELN ¿cómo evaluar o cómo entender qué meta en este tema de la protesta con una negociación de paz con un grupo subversivo? pues exactamente ese es mi punto don Pablo ese es mi punto justamente y es que toda la concepción que construimos con la negociación el proceso de paz se llamaba el cierre del conflicto para pasar a otra FARC por eso en el acuerdo con las FARC hay un compromiso de regular la protesta social para darle garantías pero también darle garantías a los demás ciudadanos esto nunca ocurrió esa legislación nunca se produjo está en el punto 2 del acuerdo sobre la base de que ya se vea desarmado todo el mundo sobre la base que estábamos en otra fase pero si usted sigue armado como usted lo acaba de decir usted sigue armado entonces ah no yo aquí armado le voy a decir a usted gobierno que le dé garantías que los puedan protestar y entre los dos decidimos eso cómo va a ser no eso no puede ser o sea usted se desarma y luego hacemos eso pero en el acuerdo y en la secuencia que hay en esta agenda no hay ninguna garantía de que el ELN se va a desarmar señor Jaramillo tal vez una de las concesiones o de las mayores concesiones que ha hecho el gobierno Petro con el ELN es justamente concederles ese carácter político rebelde por medio de la resolución que salió la semana pasada esto es un punto digamos de honor para el ELN lo llevan pidiendo desde que se sentaron en el primer ciclo yo quiero entender eso como ocurrió con las FARC ustedes estarán hasta el final para concederles ese carácter político o también se lo entregaron o se lo concedieron a las FARC desde el principio porque es que este es un tema neurálgico y que el ELN lleva buscando desde que se sentó nosotros nunca le conseguimos absolutamente ningún carácter a las FARC es más el punto de partida siempre fue que las condiciones que existían no solamente en el campo militar sino en el campo legal etcétera no iban a cambiar hasta tanto no hubiera un acuerdo final un acuerdo final de terminación del conflicto y en ese momento con el acuerdo firmado con las FARC ya en proceso de desmovilización el gobierno comenzó a trabajar por ejemplo a discutir con los Estados Unidos el hecho de que de que no iba a haber extradición porque es un acuerdo para cerrar un conflicto de 50 años darles diferentes tipos de garantías pero nunca digamos ni el gobierno les otorgó ningún carácter ni las FARC pensaron que tenían que dependían de que el gobierno hiciera eso todo el mundo sabía lo que estábamos haciendo yo no sé cómo despedirlo doctor Jaramillo pero deja usted un por su experiencia y conocimiento en este tema al que como usted bien dice ha dedicado su vida además del estudio de otros procesos queda uno un poquito bastante preocupado ya está desilusionado de tanta espera para que palabras más o palabras menos pues sigamos en lo mismo no avancemos sino lo que estemos viendo es una celebración efímera de una agenda en donde todo favorece al ELN y poco le aporta a Colombia de acuerdo a su percepción pues doctor Jaramillo repito no sé qué decirle porque eso ya esa es la agenda y eso es lo que hay así es de que ojalá que por el camino algo pueda mejorar ha sido usted muy amable muchas gracias